Ok mi amor, miren que linda esta banita se la regalaron a Zoe en su cumpleaños Ok, vamos a comenzar con los productos que yo uso para mi piel, para mi cara Cabe recalcar muchachas que yo no soy dermatólogo ni nada que se le parezca Y que los productos que yo uso en mi piel pueda que a usted no le caigan bien Porque yo sé que no va a faltar la que diga, ay Jenny recomiendo esto pero que me puso reseca la piel O que yo tuve, o sea recuerden que lo que a mi me sirve pueda que a ustedes no le funcionen Lo más recomendable sería ir a un dermatólogo si usted tiene acné, si usted tiene manchas, si usted tiene esto, tiene el otro Yo gracias a Dios yo nunca he padecido de acné, nunca he padecido de manchas ni cosas así Siento que mi piel es mixta, pues de este lado soy como grasa Bueno, era porque últimamente se me ha quitado y de aquí soy sensible De este lado de aquí soy sensible Pero yo les voy a recomendar basado en mi experiencia lo que yo uso en mi piel Pero tengan en cuenta que los productos que a mi me funcionan puede que a ustedes no les funcionen Por ejemplo ella dice que empezó a usar el retinol y que su piel se le puso reseca, áspera, horrible No me cayó bien el retinol Siento que cuando uno empieza a usar un producto Puede que no te caiga bien Recorda que es un cambio que tu piel está teniendo con productos que después estás usando, implementando Yo siempre digo, bueno al menos yo pienso así Que es bueno probarlos dos a tres veces para que tu piel pues se adapte al producto y así Retinol yo sí uso y uso este retinol que lo compro en Ulta muchachas Este retinol es de esta marca, miren Les voy a dejar una fotito al final del video Lo compran en Ulta, cuesta 8 dólares Súper buenísimo, súper súper buenísimo Yo ya tengo varios tiempos usando ustedes, creo que desde el año pasado Les iba a enseñar, tengo como dos que he terminado y he ido guardando los botecitos Bueno, yo uso esta marca y también uso este... el otro, el suerito Pero no lo tengo aquí, creo que lo tengo en el ba... no, acá está Uso este suerito, o sea estos dos son súper buenísimos Cuando yo uso este, no uso este Y cuando uso este, no uso este muchachas Y el retinol yo me lo pongo una o dos veces por semana No lo use muy seguido porque pueda que les pase como la muchacha que les deje reseco Recuerden que esta área de aquí es muy sensible Esto de aquí es sensible, pueda que les reseque esto de aquí No se lo pongan aquí, sino que tienen que ponérselo aquí y en esto de aquí El retinol, que es este Úsenlo una vez por semana Y aparte de eso, yo creo que voy a hacer muchos videos Porque pues ajá, van a estar súper largos Este, les voy a dejar fotito para que lo... le tomen Este retinol siento, siento yo que me ha ayudado bastante con las manchas Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno se destripa una espinilla Pues queda la mancha oscura El retinol es muy bueno para eso Para las líneas de expresión, para las patas de gallo Para los puntitos Eso es como... Ah, ¿cómo se llama? Cuando... Como los hoyitos Se me fue el nombre Pero ajá, cuando uno se saca como un punto negro que queda ahí el puntito Esto es muy bueno Y aparte para la nariz, para los puntos negros Porque pues si ustedes se lo están sacando Más bien hacen como que produzca más Y siempre le va a estar saliendo Pero el retinol es muy bueno para eso Para disminuir los puntos negros Para las líneas de expresión Este, para las arrugas Las manchas Súper recomendado El retinol yo siempre se lo voy a recomendar O sea, yo lo amo desde que lo descubrí No he parado de usarlo Y yo solo lo uso una vez por semana Porque si lo usa más tiempo Puede que le pase como la muchacha Y recuerde Yo lo uso de esta forma Porque a lo mejor ella no lo usa así Y por eso pues se le puso reseca Porque me pasó al inicio A mí me pasó Yo lo uso muchachas con agua de rosas Me pongo agua de rosas en la piel Luego me pongo el retinol Y luego me pongo la crema hidratante Esta crema hidratante Esta es la marca que yo estoy usando De crema hidratante Y también estoy usando el jabón Para lavarme Este, la cara Que ahorita al final del video Les voy a dejar una foto Todos estos productos Yo los compro en multa Todos estos productos Los compro en multa Les voy a dejar una foto Y este, seguimos con la otra parte Pongan parte 2 porque Aquí Aquí Gracias.